Lo que yo no me había pegado nunca la cachaca es cuando él se lo entregaba a la gente así. Le pegaba un apretazo. Entonces se morían. A las dos, tres semanas se iban muriendo, si de a poco. El negocio tiene que ser así, Isabel me decía, para que no se paren las ventas. Pero yo no le puedo aguantar, porque me daba mucha pena, porque no es lo mismo que matar niños. Lo que pasa es que los tres relatos están muy acotados en un sinónimo y en un denominador común que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con la desesperanza, que tiene que ver con la pérdida. En la primera obra, El invitado, se habla de la pérdida del sentido de pareja, de la comunicación, por lo tanto de dos seres solos que tratan de comunicarse y sobrevivir a una situación que los superó. En la segunda pieza, el monólogo que hace Néstor, sin motivo aparente, se habla de la soledad también y de la pérdida y de la marginalidad que tiene que ver con la muerte y la culpa. Está muy fuerte el sentido como de la culpa en ese monólogo. Y en el que hago yo, Isabel, desterrada en Isabel, se habla también de esta soledad que anda un ser humano deambulando por la calle y se habla un poco también de esta marginalidad social, que también va más allá de la marginalidad económica, del mendigo, del mendigar. La dificultad y la belleza de este texto es el lenguaje. Porque el lenguaje es súper hermético, es una especie de lenguaje popular, casi coa, pero un lenguaje popular de hace 30 años atrás y el director respetó el texto tal cual. Pero además tiene un nivel poético que ningún personaje, digamos, realista, nadie habla así. Entonces tenía que lograr mezclar, digamos, la poesía de Radrigan con la dureza y lo hermético de un lenguaje más bien, más cercano al coa. Yo primera vez en mi vida que hacía un monólogo y por ahí a un actor le escuché decir al día del estreno que hacer un monólogo marcaba un antes y un después en el oficio de un actor. Y sí, claro que es determinante porque toda la responsabilidad de la atención, de los minutos que dura el monólogo depende y recae absolutamente en uno. Pero también es muy rico y es muy lindo sentir que toda esa atención de la sala, todo ese silencio de pronto, está pendiente de lo que tú estás haciendo, lo que tú estás entregando. Entonces uno tiene más conciencia sobremanera de eso, de que la responsabilidad recae única y exclusivamente en esos minutos sobre uno. Me gustaría estar con el alir ahora que tengo un chabón para conversar. Claro que él es medio celoso. Pero como vos me está en repugio. Lo interesante de Rodrigo Basá es que, además de diseñador, como director, él siente mucho respeto por el texto, pero no subraya lo que ya está en el texto. Entonces él siempre tenía la idea de lograr un montaje bello que iluminara esta soledad y esta miseria. Porque, digamos, es más fácil hacer a Rodrigán con piso de tierra, con una ampolleta, ¿entiendes? Pero Rodrigo logra como elevarla, digamos, como poner una plataforma de belleza para que esa soledad y esos seres marginales brillen. Puedes decirle a usted ver de fácil, porque mañana de 18 voy a llevar a la vieja a la mamá. Entonces ella seguro que me va a ver que hay, entonces con la calle me va a guardar de usted, así que mejor que conversemos. Ya, yo entendí, rey, le digo a usted, ¿es cierto? Usted también, coño. ¿Entendí? Hoy, tú, 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 tú. Gracias.